Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización de una de nuestras historias favoritas, pero antes de empezar con este video me gustaría mandar mis calurosos saludos de cumpleaños a Gaby, que estará festejando este 25 de mayo, igual que mi mamá. Arriba esas geminianas. Y un agradecimiento enorme por supuesto a Lisa por sugerirle nuestro canal. Les mando mil abrazos. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 11 Edith contra el autor Edith entró en pánico. La mirada de Katherine estaba puesta sobre ella y por la forma en la que lo hacía, no podía significar algo bueno. Katherine y los Ludwig habían crecido siendo amigos desde su infancia, así que que hablara de ellos y los elogiara ceremoniosamente era algo de esperar. Como también lo fue que ignorara abiertamente a Edith, o eso pensó. El hecho de que ellas hubieran compartido algo de tiempo juntas no las convertía en amigas, ¿verdad? Fue entonces que Katherine la llamó, fuerte y claro. Veo que tú y Kilian han combinado sus atuendos. Ha habido tantos rumores en los últimos meses, pero mi modo de ver, su relación como pareja luce de maravilla. ¿O me equivoco? Más allá, Edith parpadeó sorprendida. El rostro de Lizzie no fue diferente, aunque sus matices eran más... incordiados. Espero que después de esto la gente deje de difundir rumores espantosos. Continuó Katherine, para finalmente agregar. Siempre me he reunido con Lizzie y contigo por separado, pero me gustaría que la próxima vez pudiéramos salir las tres juntas. Edith siguió en blanco al escuchar las palabras de la princesa. Lizzie, por otro lado, apretó los dientes con rabia, pero fue momentáneo. Hasta que Cliff, a su lado, le preguntó si todo estaba bien. La sonrisa bonachona regresó a su cara, pero Kilian, quien había sido testigo de ese cambio, arrugó el cejo. Algo en Lizzie se sentía incongruente últimamente. Edith seguía atónita. En la historia original, la lealtad de Katherine nunca podría haber estado con nadie más que con Lizzie. Esto debido al poder evangelizador de la protagonista de No Te Obsesiones. Pero la historia seguía modificándose con giros inesperados. Y si Katherine había cambiado de opinión con respecto a ella, significaba que estaba empezando a aceptarla, ¿verdad? Lo cual era bueno para su supervivencia y debería estar feliz por ello. Pero por alguna razón, eso solo la ponía más ansiosa. ¿Por qué? Porque la tercera condición seguía siendo un enigma. Así que, ¿estaba realmente bien que una escena tan importante cambiara tan drásticamente? Quizás los favores de ese mundo empezaban a inclinarse a su favor. No obstante, Edith no pudo detenerse a pensar en ello. Ya que pronto escuchó la voz del conde Riegeholf cerca de allí. Y quien pareciente hablar una conversación, o mejor dicho, calentar los oídos del archiduque Langston. El gran duque y el ex emperador habían sido personas muy cercanas a tempranedad. Todo el mundo lo sabía. Como también sabían que esa amistad se fue deteriorando con el paso de los años y sus intervenciones políticas. El conde también lo sabía. Y aprovechó esa oportunidad para insertar su palabrería y obtener su favor. Otro hombre, quien parecía ser de la misma facción, intervino agregando más de lo mismo. Todos allí parecían ser los lamebotas del archiduque. Y no temían expresar sus opiniones e inclinaciones abiertamente, pese a que el actual emperador y su hermana estaban presentes. Lo que decían estaba claro, como sus intenciones. Querían poner en duda las acciones del actual emperador y afirmar que el archiduque debería ser el legítimo heredero del trono. Fueron palabras que molestaron incluso a Edith, por lo que no le fue una gran sorpresa que más allá, Katherine también irradiara rabia y saliera furiosa del gran salón. Killian, que había sido testigo de los impulsos iracundos de la princesa, se disculpó con Edith mientras le explicaba que iría a calmar a Katherine. Edith, por supuesto, lo comprendió perfectamente. Katherine era una mujer conocida por su comportamiento temperamental, y en una situación así, no sería bueno que ella reaccionara negativamente debido a sus impulsos, ya que eso no hablaría bien del actual emperador. Edith instó a que Killian se apresurara entonces, mientras que éste entraba en un conflicto entre seguir a Katherine o dejar sola a su esposa. Incluso le había dicho que gritara si algo sucedía, entonces él llegaría corriendo en un instante, ¿no era eso lindo? Edith se quedó allí sentada descansando a sus pobres tobillos, hasta que escuchó la voz pequeña e intrusiva de Leila Sinclair. Mírenla, fingiendo ser linda y frágil. Por un momento Edith pensó que hablaban de alguien más, pero al girarse, vio a un grupo de mujeres mirándola directamente a ella. No había que agregar que ninguna tenía una expresión simpática. ¿Qué? ¿Estaban celosas? Nunca ni siquiera en su otra vida había sido la protagonista de los celos de alguien más, así que fue una experiencia bastante refrescante. Y sí, no era por ella, sino por Killian, pero aún así, eran celos. Y Edith sintió cómo su nariz se estiraba y su barbilla se elevaba con orgullo mientras seguía escuchando las cizañas. Estoy segura de que está tratando de sobrevivir. Mira a su padre, ha cambiado de bando, seguramente ya ni siquiera le es útil para los Riegeholf. Dijo una segunda cizañosa. Escuché que en realidad vive como una rehén, y viendo lo que está pasando, quizás su misma familia está tratando de deshacerse de ella. ¿Cuánto creen que dure ese matrimonio? Qué desafortunado divorciarse a tan temprana edad. Dijo una tercera cizañosa, y los ojos de Edith brillaron. ¿No era eso maravilloso? Esas mujeres conocían su situación incluso sin que ella lo hubiera mencionado. De ser así, no tendría que preocuparse por la tercera condición. Pero una cosa era su reputación, y otra muy distinta que la familia de su esposo se verá arrastrada por sus malas lenguas. Ajá, hola a ustedes también. Parece que están hablando de mí, pero no hablan conmigo. ¿No es eso triste? Y si quieren saberlo, si me divorcio tendré una pensión alimenticia o una linda mansión. Soy una mujer hermosa y con un buen cuerpo, así que seguramente gozaré de un par de amantes, o quizás me vuelva a casar. No es tan complicado, ¿verdad? Dijo Edith con una sonrisa desdeñosa. Leila, que parecía ahogarse con su propio veneno, escupió sus palabras como dagas. Solo eres una sanguijuela para la familia Ludwig. Oh, no, 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 no. Esas no serían ustedes. Mocosas insolentes que se refugian bajo el nombre de sus padres. ¿Cómo esperan encontrar un marido adecuado si siguen comportándose como unas serpientes? La indignación de las mujeres se elevó a su punto álgido, mientras Leila replicaba que ellas eran muy diferentes a Edith, la cual sonrió con Sorna. Por supuesto que somos diferentes, porque yo soy la mujer que al menos se casó con Killian Ludwig, el hombre con el que todas ustedes solo podrán soñar. Fue en ese momento que el susodicho apareció, y las mujeres frente a ella parecieron quedarse atascadas en sus réplicas. Ah, Killian. Los ojos de Edith ardieron como las de una villana divirtiéndose. ¿Crees que me aprovecho de ti? Y ante las palabras aprovechar, Killian la miró con incredulidad. Si vas a aprovecharte de mí, Asla, no vas a hacer eso con nadie más. Dijo éste mientras su posesividad se hacía cargo. En otro momento, Edith se habría reído de sus celos, pero gracias a ellos es que Edith pudo seguir adelante con su juego y hacer que a las demás les ardiera hasta el lugar más recóndito en sus entrañas. Así que abrazándome losamente a Killian, Edith susurró su dulce encantamiento. Killian, ¿cómo podría mirar a alguien más cuando tú eres el único que destaca entre todos? Las mejillas de Killian se teñieron ligeramente. Casi podía escuchar a su esposa ronronear como una gatita. Totalmente ajeno a cómo las demás mujeres apretaban sus caras y Layla salía del gran salón a grandes zancadas. Fue tan divertido hacer su papel de villana que casi consideró ser una. A su lado, Killian la abrazó un poco más cerca y trató de explicarse por qué anteriormente había tenido que salir corriendo detrás de Catherine. Ella y yo crecimos juntos, somos cercanos porque somos amigos, nada más. Al escuchar sus palabras, Edith rió. Por supuesto que lo sabía. El personaje masculino de apoyo solo podía tener ojos para la protagonista. Pero la reacción de Edith no fue muy complaciente para Killian. ¿Acaso no se había sentido ni un poquito celosa? Para nada. Esa noche había sido especialmente impactante para Edith. Tuvo el reconocimiento de Catherine, fue protagonista de los celos de alguien más y su relación con Killian parecía mejorar con cada día que pasaba. Y sí, el invierno se acercaba. Justo la temporada en la que los Riegeholf eran exterminados. Pero dado los acontecimientos pasados, Edith se dijo que no podía bajar la cabeza. El otoño aún no terminaba y aún había esperanza de que su destino cambiara. En un principio se había rendido a todo. Solo había planeado huir. Pero si no fuera por todos aquellos que le demostraron que aún había razones para seguir luchando. Si no fuera por esa cálida fe. Por aquellos que a pesar de todo, demostraron estar a su lado. Probablemente ya se habría marchado. No obstante, ya no se trataba solo de sobrevivir. Mirando a Killian, Edith realmente anhelaba tener una buena vida con él. Y solo por una vez en su vida, quiso ser codiciosa. El sonido de crujidos y destrozos llegó desde la habitación de Layla. Todo el lugar era un río, al igual que los pensamientos de la joven Sinclair. Los Ludwig se habían vuelto locos, engatusados por esas dos mujerzuelas. Pero a quien no podía comprender era a Killian. ¿Cómo pudo caer por esa serpiente? Layla apretó los dientes con el recuerdo de ellos abrazándose. Pero entonces, un sonido de algún lugar llamó su atención. Al girarse a la ventana, un sobre estaba sobre el alféizar. No tenía idea de quién lo había puesto allí. Pero definitivamente, tenía que ser para ella. Medio ansiosa, Layla empezó a leer el contenido de la carta. Y a medida que leía, la ira que sintió se fue apagando. La carta estaba escrita en un tono cortés. Pero la propuesta era absolutamente maliciosa. La persona que le había escrito esas palabras debía ser alguien que odiaba terriblemente a Edith Riegelhoff también. Porque el mensaje principal no era otro que hicieran un trato juntas. Para deshacerse de Edith. Ese, una persona normal habría sospechado inmediatamente del remitente. Pero Layla no era alguien normal. Por lo que la noche siguiente, ésta acudió a la dirección señalada en la carta. Y cuando la puerta del lugar indicado se abrió, un caballero con rostro inexpresivo apareció. Era alguien bastante joven, quizás en sus 20. Pero lo que más complació a Layla fue el hecho de que en su escudo de armas aparecía el sello de la familia Ludwig. Ah, después de todo. Sus suposiciones no habían sido erróneas. Y poco después, el joven caballero la guió hasta un segundo piso donde una mujer encapuchada la esperaba. Su rostro apenas era visible. Pero a Layla no le importó mucho. Después de todo, le bastaba con saber que tenían un odio en común por Edith Riegeholf. Entonces, ¿qué quieren de mí? La mujer frente a ella sonrió mientras sacaba una pieza de papel de su capa y explicaba. Solo tienes que hacer una fiesta del té. La información que debes divulgar es simple. Edith Riegeholf visitará las calles de Belmaría en pocos días. Hay una persona que quiere encontrarse con ella hace mucho. Pero su encuentro debe darse de forma natural hasta el mínimo detalle, ¿comprendes? Lo único que debes hacer es transmitir la información de la forma correcta. Las palabras de la desconocida sonaron como una tarea bastante simple. Pero las consecuencias se escuchaban aterradoras. Después de regresar del baile, Gillian y Edith pasaron el día siguiente enteramente en la cama. Según Gillian, ella debía tomar la responsabilidad por haberlo seducido durante todo el baile. Y gracias a eso, Edith no había podido cumplir con sus responsabilidades como asistente. Y con su arte, al día siguiente del gran y primitivo maratón, Edith se había arrastrado a la oficina de Lina. Sin embargo, mientras curioseaba entre documentos, una sección de un libro llamó su atención. Sobre todo porque estaba acostumbrada a ver números y datos estadísticos por todos lados. Pero en este libro en cuestión, hablaba de la magia. ¿Qué no era este mundo un lugar donde la magia no existía? No obstante, antes de que pudiera leer un poco más, Lina encerró la tapa dura del manuscrito empujándola con su amplio pecho. La acción había sido tan repentina que se vieron obligados a estar extremadamente pegados por un breve instante. Ya que pronto se separaron como dos imanes con la misma polarización. Ah, la situación había sido muy incómoda. Afortunadamente, Lina supo sobrellevar la conversación de una forma natural y la condujo a un tema de mayor interés. Por cierto, señora, los papeles del territorio de Ryzen están listos. Si gusta examinarlos, me he tomado el atrevimiento de organizarlos para que esté al tanto de sus extensiones, impuestos y producción. Creo que le será muy útil si comprende desde ahora cómo gestionar sus propias tierras. Al escuchar sus palabras, los ojos de Edith se iluminaron. Era verdad, tan pronto Cliff recibiera el título de heredero de los Ludwig, Killian recibiría su título como conde de Ryzen y se establecería allí. En la novela original, se describía la vida del segundo personaje masculino como una vida solitaria y monótona. Pero si las circunstancias cambiaban como hasta ahora, quizás podía haber una manera segura en la que ella también viviera con él allí y llevara una vida juntos. E incluso si él no podía olvidar a Lizzie y nunca llegaba a amarla, Edith creía que al menos podrían ser felices por su cuenta. Fue una ilusión que calentó su corazón. Sin embargo, mientras revisaba la documentación que le había entregado Lina, este último interrumpió sus pensamientos con una pregunta inesperada. No le inquieta a la señorita Sinclair. En un principio, Edith respondió que no. Era verdad que los incidentes pasados podrían haber generado asperezas entre ambas, pero lo cierto es que Edith no percibía ninguna amenaza de la dulce protagonista. Por supuesto, eso tampoco significaba que quería ser más cercana a ella, lo cual fue incómodo. Sobre todo porque cuando al día siguiente, mientras tomaban el té, Lizzie sugirió que fueran juntas a la Belle y Marie, el cual era un lugar donde usualmente iban las nobles de compras, y dado que pronto Killian y Edith se irían al condado de Raizen, Lizzie consideró una buena idea que ambas pasaran tiempo juntas. Pero, ¿sería eso un presagio? Definitivamente no había ningún episodio donde Edith y la protagonista salieran juntas como amigas. De hecho, pese a que Lizzie se ganó el interés de los personajes principales, nunca tuvo ninguna amiga a su alrededor, salvo Katherine. Pero ahora que el ritmo de la historia se había modificado ligeramente, ¿sería posible que su propuesta de salir juntas se hubiera delegado a Edith, debido a que el flujo del guión se debilitaba? Entonces, ¿negarse sería algo bueno o algo malo? Después de todo, el arco de visitar las galerías de la Belle y Marie seguían intactas, por lo que, tras pensarlo un poco, finalmente Edith aceptó. Total, ¿qué podría ocurrir en un lugar tan tranquilo a plena luz del día y al lado de la dulce Lizzie? Ah, pero esa idea no le fue muy grata a Killian. ¿Y por qué estaba tan ofuscado? Era Lizzie de quien hablaban. Oye, ¿olvidaste lo que dijo la princesa en la fiesta? Quería vernos pasar tiempo juntas, ¿por qué estás tan molesto? La actitud de Killian le era muy desconcertante, o es que pensaba que podía hacerle daño a Lizzie. Pero lejos a ello. Lo que en realidad Killian sentía era una gran sensación de incongruencia. La historia del incidente del yate seguía inconclusa. Todo lo que sabía era que Cliff había ido una noche antes a buscar unos aretes a petición de Lizzie. Y aunque no existía ninguna prueba que los incriminara, lo cierto es que tampoco podía confiar en ellos. ¿Estaba siendo paranoico? Quizás. La voz de su cabeza, la cual parecía siempre juzgar y criticar a Edith, podía ser un indicio de ello. ¿Y qué pasaba con esos constantes dolores de cabeza? Los cuales parecían profundizarse más siempre que se oponía a esa voz. Y lo curioso de todo, era que solo él la escuchaba. Y debido a ello, había acudido a Linan y le había pedido que investigara un poco sobre magia oscura. Sí, sonaba ridículo, ¿verdad? Incluso el mismo Linan lo había sugerido. Pero Killian no podía dejarlo de lado. ¿Por qué? Todo fue a causa de sus antecedentes con Edith. Después de todo lo que había hecho, sus desplantes, sus insultos, sus malos modos. Si todo lo que sucedía en su cabeza solo era una ilusión que él mismo había creado para restarle peso a su culpa. Entonces, realmente se merecía a Edith. Killian. Lo llamó ella. Killian parpadeó y trató de esfumar sus pensamientos con un suspiro de resignación. Si bien sospechaba de Lizzie, tampoco podía mantenerla alejada de Edith sin levantar sospechas de Cliff o su padre. Está bien, pueden ir. Pero asegúrate de llevar contigo a Ana y no separarte de ella, ¿comprendes? Killian la miró de regreso con severa preocupación. Pero Edith no se atrevió a preguntar por qué. El día que salieron juntos Camino Belmaria estaba soleado, aunque no hacía mucho calor. Lizzie tuvo la amabilidad de explicarle qué había en cada calle de la zona. Y si era honesta, Edith se sentía como si ambas fueran amigas de hacía mucho tiempo y la hizo sentirse muy a gusto. Lo que reforzó aún más su idea de que Lizzie no era el problema realmente. El problema era el autor de esta novela. Ya sea Cliff, Lizzie o cualquier otro personaje, ellos no tenían voz ni voluntad en este mundo. Era el autor el único que podía influenciar en sus personajes y manejarlos como quisiera. Era él quien estaba en su contra. Y seguramente más después de que su poder en este mundo se hubiera reducido al cumplir la segunda condición. Así que sin su influencia, Lizzie debía haber sugerido esto con sinceridad propia. Y cuán desesperada debía sentirse porque ellas fueran amigas que la trajo hasta allí, su lugar favorito. El que solía visitar con Cliff. Así que, con esa nueva reflexión en mente, Edith tomó a Lizzie del brazo y la instó a que la guiara. Ambas se probaron algunas cosas, visitaron varias tiendas. Y mientras disfrutaban su tiempo felizmente, visitaron también un lugar más. Una librería muy popular por sus novelas románticas. Lizzie y Edith volvieron a reírse entre ellas mientras ojeaban entre libros. Hasta que la pequeña Sinclair se acercó cautelosamente y la susurró. Edith, ¿has leído alguna vez La Tentación de la Señora Graham? Con ese título, no había que adivinar que el contenido era para mayores de edad. De cualquier modo, era información útil y no podía esperar para leerla. Estallando a carcajadas, Edith instó a Lizzie a que la guiara. Pero dado que el libro no lo vendían allí, sino en otra librería. Y sería un poco vergonzoso que las criadas quienes las acompañaban lo supieran. Lizzie sugirió que fueran solo ellas dos. Estaría en problema si Cliff supiera que leo estas cosas. ¿En serio? El posesivo Cliff celoso de un libro erótico. ¿Quién lo diría? Aunque lo entendía. Llamando a Ana a un lado, Edith le pidió que distrajera a la doncella de Lizzie mientras ella iría a otra librería una calle más abajo. Y aunque Ana se mostró reacia alegando que podría ser peligroso, Edith insistió en que todo estaría bien. Dicho esto, ambas muchachas se adentraron en la librería Milán. La cual estaba ubicada en un callejón un poco más lejos de la calle principal. Sin embargo, al poco rato de estar ojeando entre libros, Lizzie decidió dar una vuelta más allá. Su expresión era tan tímida que Edith comprendió. Probablemente se sentía avergonzada por compartir sus gustos por la fantasía erótica con ella. Y al poco rato, Edith había tomado ya su tercer libro. Había ojeado algunas páginas, las más candentes, y se dio por satisfecha. Ese día solo compraría solo tres novelas. Después de eso, comenzó a caminar entre los estantes buscando a Lizzie. Pero no importó cuánto la buscara. Lizzie parecía haberse... desvanecido. ¿Estaría allá afuera? Se preguntó. Y habiendo pagado por sus libros, Edith salió. Sin embargo, afuera el lugar se veía un poco lúgubre y poco iluminado. Cuando había llegado con Lizzie, no se había percatado de que el lugar se veía tan mal. Así que Edith siguió caminando, sus pasos apresurándose gradualmente. Y estaba a punto de salir del callejón cuando escuchó la voz de un hombre llamándola por su nombre. Pero antes de siquiera ver su rostro, algo golpeó su nuca y pronto, todo se volvió oscuro. Algo no se sentía bien. Después de que Edith le dijera que iría a la otra librería cerca de allí, una sensación de ansiedad se había alzado en el pecho de Ana. Además, ¿qué pasaba con el caballero que acompañaba a Lizzie? Este había dicho que se iría por un momento, pero ya había pasado un buen tiempo. Y cuando se lo cuestionó a Isabel, quien parecía indiferente a todo, esta solo sonrió con indiferencia mientras respondía. Bueno, quizás sucedió un imprevisto. El hombre frente a ella parecía estar en base 20, quizás unos 24 años. Lucía bastante desaliñado, ojeroso, pero por mucho que trató de devanarse los sesos, Edith no lo reconoció de ningún lado. No me digas que ya te olvidaste de mí. Dijo entonces él. Y finalmente, varios recuerdos de la Edith original llegaron a ella, pero no fueron recuerdos muy esperanzadores. La Edith original, antes de transmigrar en su vida, había seducido a incontables hombres para sacarles información y entregárselas al Conde Riegelhoff. Gracias a eso, ella fue la causante de que varios compromisos se rompieran. Así que no era de extrañar que Fred fuera una de sus víctimas. No obstante, algo de lo que sí estaba segura, era que un episodio como este jamás había sucedido en el guión original. Por lo tanto, al igual que el incidente del yate, lo que sucedía ahora debía ser intervención del autor, para acabar con ella. La daga que Fred blandió frente a Edith lo hizo más que evidente. Y entonces una voz familiar resonó en su cabeza. La muerte de Edith Ludwig como villana, reiniciará la historia a su flujo original. Faltan tres minutos para su muerte. El corazón de Edith comenzó a latir con fuerza. Ya había estado atemorizada, pero a medida que el contador disminuía, siendo más clara el avistamiento de su muerte, se hundió más cuando la realidad la golpeó. Esto ya había ocurrido antes, solo que ahora no tenía a Kilian para que la salvara. Pero el hecho de que el temporizador hubiera comenzado, no significaba que ella moriría en ese tiempo establecido. Aún podía confiar en sí misma para salvarse de esta situación. Solo debía encontrar el modo de persuadir al hombre. Así que respirando hondo para calmarse, Edith lo llamó. Fred, lo que pasó hace tres años. Lamento mucho haberme aprovechado de tu corazón. Fred aún sosteniendo la daga frente a ella, negó varias veces que el pasado ya no importaba. Pero para Zuna, comprendía perfectamente lo que era ser utilizada por alguien y ser abandonada. Y si fuera ella, lo primero que querría escuchar sería una disculpa sincera de su ex novio. Que la había tratado como a un idiota y aprovechado de ella. Y es por eso que entendía a Fred. Fred, si el pasado no se resuelve adecuadamente, el presente y el futuro nunca estarán bien. Pero entonces, la expresión del hombre se volvió extraña. ¿Qué sucede contigo, Edith? Tú no eres el tipo de persona que se disculpa. Vas a fingir que me comprendes y luego vas a huir como antes, ¿verdad? No, no tienes que aceptar mis disculpas. Pero ¿sabes cuánto he tenido que soportar yo? Soportar las miradas lascivas de los hombres, ya sea por mi apariencia o mi apellido. Pensé que tú también eras diferente, pero al final, solo susurraste las mismas palabras que los demás. La respiración de Fred se volvió irregular. ¿Manipular a Fred estaría funcionando? Necesitaba entrar en la conciencia del personaje quien se veía a sí mismo solo como la víctima lamentable. Y entonces, la voz artificial resonó de nuevo. El tiempo se había restablecido de nuevo, lo que quería decir que aún podía convencerlo para que la dejara ir. Lamento no haber estado a la altura de tus expectativas, Fred, pero yo tampoco soy la mujer que comentan los rumores. Solo soy una chica normal. Fred no respondió mientras la miraba con un rostro desenfocado, así que ella continuó. La Edith en tu cabeza seguramente es el tipo de mujer que seduce a los hombres como una mujer fatal, haciéndolos arrastrar a sus pies. ¿Pero sabes qué es lo que yo hago? Yo leo. Leo sobre agricultura y la distinción de granos. ¿Me viste salir de la librería hace poco? Estoy segura de que sabes que te digo la verdad. Fred sonrió levemente y asintió, y una parte de ella se sintió aliviada. Pero entonces, sus ojos se abrieron con incredulidad. El temporizador, que antes había estado marcando 2 minutos 58 segundos, disminuyó espeluznantemente a solo 40 segundos, al mismo tiempo que Fred avanzaba hacia ella y sonreía diabólicamente. Sabes, Edith, te hubiera creído, si no fuera porque revisé lo que llevabas contigo. Esos libros lascivos son exactamente como tú. La portada de un hombre tendido en el suelo con una correa en el cuello se arrodillaba ante una mujer, al mismo tiempo que la voz artificial contaba los segundos que le quedaban de vida. Faltan 30 segundos para su muerte.